A pa' mi, agua pa' mi Cha, 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 guauanco y la rumba se ha formado en el solar Cha, 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 guauanco y la rumba se ha formado en el solar Los soneros quieren rumba para poder guarachar Ya no quieren bailar más ni el guauanco ni el cha, cha, cha Por eso piden a grito la rumba de este solar Por eso piden a grito la rumba de este solar A pa' mi, agua pa' mi Cha, 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 guauanco y la rumba se ha formado en el solar Cha, 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 guauanco y la rumba se ha formado en el solar Los soneros quieren rumba para poder guarachar Ya no quieren bailar más ni el guauanco ni el cha, cha, cha Por eso piden a grito la rumba de este solar Por eso piden a grito la rumba de este solar Rumba para los rumberos Ay, rumberito de ahora Rumba para los rumberos Báilalo y apriétate, disfrútalo con tu señora Rumba para los rumberos Rumbero, 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 repipipica la tumbadora Rumba para los rumberos Si te gusta mi cantar, vamos pa' el mambo y razonar Oye, para todos aquellos amantes del buen bailar de la música nuestra Te lo repetimos hasta el consacción Hasta el consacción Rumba para los rumberos Báilalo y apriétate, me muero Rumba para los rumberos Si lo que quieres es la salsa, yo te la traigo sincero Rumba para los rumberos Rumba que rumba y rumba la rumba para los rumberos Rumba para los rumberos Yo lo que quiero es gozar, cantándole al mundo entero Rumba para los rumberos Rumba para los rumberos Rumbero pa' ti, rumbero pa' mí Tira paso y rompe el suelo Rumba para los rumberos No te rompan la cabeza Sigue bailando rumberos Rumba para los 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 rumberos Gracias por ver el video